Centro de Zavala, deriva en la posición de Noguera, estará el tanto de Nacional que servirá como apertura del score. Va a venir el remate en centro del jugador Zavala, muy bien colocado está Noguera, al ladito de él el punto penal. Allí cuando se ubican los jugadores y va para ahí, y el cabezazo 1,98m prácticamente adentro. Vamos a ver si se da lo que uno visualiza. El tiro libre es para Nacional, tomó el centro de Zavala cerrado, viene... El de Nacional, Ramírez, fue el centro yo para donde estaba Noguera, pero al ladito estaba Ramírez que anticipa. Y allí ejecuta quemarropas venciendo el pórtico de Méndez, se veía venir que el gol estaba al caer y cayó nomás. Allí autor del tanto Ramírez, que falló una, que falló otra, y que la tercera fue la vencida para que Nacional entregue contra las redes del pórtico la luz, la pelota y derivar en la apertura del marcador, 27 minutos, se veía venir y vino el gol de Nacional Ramírez, 27 minutos, Nacional 1, la luz cero. Bueno, en su salsa el Colo Ramírez, atacó la pelota, muy bien el delantero de Nacional, encontró el lugar exacto a donde iba el balón, tuvo la intuición necesaria de un delantero, de un goleador, de un centro avance, de un centro delantero que peleó la pelota, la atacó en forma directa y la reventó contra la red, la tercera fue adentro y abre la cuenta Nacional. Martín le dijo Noguera, estaban pendientes de Noguera que estaba al lado del punto penal, apareció Ramírez, anticipó la pelota, abre la cuenta, gana el tricolor 1 a 0. Y sumate, al ataque Nacional, sacó Roger, dio para Zavala, lo marca Ancheta, quiere escapar Ancheta, le dominó y le quitó la pelota al exponente Zavala, insiste Ancheta, juego de cintura, restó, quedó corto, tomó Cándido, Cándido para el Colo Ramírez, atacó para Cándido, centro, viene... Internacional, el Colo Ramírez, el Colo Ramírez acaba de notar una bonita acción, la había tocado Cándido, se la dio a Federico Martínez que con el taco le devolvió a la gentileza Cándido, puso marcha por izquierda, centro de la punta hacia el medio y aparece otra vez el Colo Juan Ignacio Ramírez para acretar el segundo gol personal y el segundo gol tricolor, 44 minutos el Colo Juan Ignacio Ramírez que a veces se le seca la pólvora, pero a veces se le moja la pólvora, pero hoy está seca y ya anotó uno y anotó dos, gana Nacional por 2 a 0, el Colo Ramírez, gestor y autor de los dos goles tricolores. Con un gran taco de Federico Martínez, que habilitó notablemente a su compañero para meter la pelota de frente del área chica, entró para reventar la red, no había forma de errarlo, Ramírez, cuya virtud principal es atacar el balón en la zona quemante, liquida el partido, hay mucha distancia, la luz no tiene fuerza. Zavala, Cándido, Martínez, Cándido y ese es el mejor fútbol que le sienta Ramírez, carga la pelota por abajo, es muy rápido en el área, define bien y marca el segundo. Va para Martínez, penal, penal, penal para Nacional, una gran jugada de Federico Martínez, zamacó el cuerpo, el zaguero central se fue a la mague, pensó que Martínez iba a rematar, había enganchado, le llevó el pie de apoyo, penal, bien cobrado por Ostejic, penal para Nacional Ernesto Faría. Bien cobrado el penal, recortó hacia atrás, la pidió Ramírez, quiere llevarse la pelota, el goleador, se la dio Federico Martínez, parece que lo patea Federico Martínez, buen gesto del Colo Ramírez, se la dio el compañero. Correcto, ¿qué te pareció, Arce? Y bien cobrado el penal, engancha bien Federico Martínez, que está enchufado, mejoró mucho Fagundes de lo que venía haciendo hoy como titular. Comparto, aquí va a venir un penal para Nacional, va a disparar Federico Martínez, estamos todos de acuerdo que el penal fue bien decretado por el señor Esteban Otojic, claramente viera, le toca el pie de apoyo a Martínez y lo aterriza de Nalgaz, esto deriva en un penal que el propio Martínez sabrá de rematar para el conjunto tricolor con la intención de anotar y decretar el tercero, estamos en los 10 del segundo tiempo, gana Nacional con doblete del Colo Ramírez, que es el ejecutante natural de los penales, pero en esta oportunidad le dijo a Fede Martínez, pegale vos, y allí está Federico Martínez, el 7 tricolor detrás de la pelota, recién la ubica en el punto penal, va a venir el remate de este tiro penal a favor de Nacional, controla Esteban Otojic, la posición de los futbolos fuera del área grande, el remate con pie derecho de Federico Martínez, bailotea en la goal line, el goalkeeper Ramiro Méndez, va a venir el penal para Nacional, Federico Martínez se prepara, corta carrera, entra Martínez, gol de Nacional, Federico Martínez de penal, golero para un lado, pelota para el otro, y Nacional campeón de la diferencia de creta, Federico Martínez de penal, el tercer tanto Nacional 3, la luz 0, 11 del complemento, y como dice la vieja frase del proverbio chino, liquirique el pleito Nacional 3, la luz 0. Ahora sí, el último, que apague la luz, se terminó el partido, 3 a 0, Nacional lo liquida, y saca una distancia inalcanzable para este equipo de aires puros, que tiene muy poco peso ofensivo, comienza otro partido para Nacional, Gutiérrez ahora puede dosificar energías pensando en la Libertadores. Viene el gesto del Colo Ramírez, para que Martínez convierta el gol, y lo tonifique al jugador número 7, que jugó bien, y que ahora marcó el tercero, Nacional ahora puede pensar en Libertadores.